Si a dormir me llevaste a tu cama, me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre bicho Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita Tu no usas ni balas, te salva, no disparas nada, pobre pistolita Toda la noche me paso esperando, soñando a solas mientras tu roncando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Rata inunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra, ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho no es pleno, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Toda la noche me paso esperando, soñando a solas mientras tu roncando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Ni de vez en cuando, ni de vez en cuando, ni de vez en cuando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Nosotros no 중 RacqueNET